El presidente de la Asociación de Automovilismo Deportivo señala que esta organización no avala las carreras clandestinas. Agregó que los responsables de la competencia ilegal del pasado fin de semana no están afiliados a esta asociación. Como institución matriz del deporte del autonismo, nuestra obligación es que todos los clubes que están inmersos en el automovilismo o asociaciones municipales tienen que estar regidas bajo la ley. La Asociación Departamental de Autonismo de Santa Cruz tiene como afiliados a la Asociación Municipal de Puerto Suárez, al Club de Bugis de Santa Cruz y al Club Torque. Nosotros no recibimos absolutamente ninguna comunicación de esa carrera ni avalamos tampoco las carreras que no están regidas dentro de la norma.